A continuación hablamos de las denuncias que han sido presentadas ante el Ministerio Público por casos de extorsión en lo que va del año. Tenemos comunicación con Mariana Martínez. Gracias compañeros, sería un estudio por el cambio y en efecto el Ministerio Público ha realizado diversos allanamientos durante el 2021 y han recibido denuncias tanto de extorsión como de robos de vehículos y motocicleta. Por esa razón me encuentro con el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, para que nos comente respecto a los allanamientos que han realizado, que hasta la fecha se han contabilizado 24, tanto en Quetzaltenango como también en la zona 5 de la ciudad capital. Así es, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión con sede en Quetzaltenango, con apoyo de la Policía Nacional Civil, desarrolló este día 24 diligencias de allanamiento en seguimiento a investigaciones que se desarrollan por el delito de extorsión. Estas diligencias se desarrollaron en el sector de Magnolias y Choatú de Coatepeque. Además, también se realizó una diligencia de allanamiento en el Centro Preventivo de Hombres de Quetzaltenango. Como resultado de estas diligencias se logró la aprehensión de 12 personas sindicadas por el delito de extorsión, por asesinato, por conspiración para cometer asesinato y diversos delitos más. Además, en el Centro Preventivo de Hombres de Quetzaltenango se notificó a Roberto Antonio López Callax, quien es líder de esta estructura criminal. Durante las diligencias también se reporta la incautación de droga, de dinero en efectivo, de armas y de teléfonos celulares. En otras diligencias que desarrolló la Fiscalía, en Guatemala, en la Zona 5 específicamente, se desarrollaron cuatro diligencias y como parte de estas acciones, en coordinación con la Policía Nacional Civil, se logró la aprehensión de cuatro personas por el delito de extorsión. ¿Podría indicarnos, licenciado, respecto a las denuncias que han recibido? Efectivamente, el Ministerio Público cuenta con el 1574 contra las extorsiones. Es una línea confidencial, ¿verdad?, y a través de la cual la ciudadanía puede acercarse con toda confianza al Ministerio Público. Como resultado de esta atención que se brinda a las 24 horas, durante el mes de enero de este año se recibieron 650 denuncias. La Fiscalía logró que 72 personas fueran ligadas a proceso penal, se realizaron 102 acusaciones, se lograron 48 sentencias condenatorias, dentro de ellas 66 personas fueron condenadas, se desarrollaron 19 allanamientos solo en el mes de enero, ¿verdad?, y se ejecutaron 70 órdenes de aprehensión. También dentro de los resultados importantes de la Fiscalía se logró la incautación de siete armas de fuego, 239 municiones, tres vehículos y 18 teléfonos. La Fiscalía continúa atendiendo a la población de manera inmediata, pronta, ¿verdad? Es importante que la población se acerque con confianza al Ministerio Público. Hay un equipo integral, un equipo profesional que brinda asesoría. Es importante que la población no pague ninguna cuota que se le exija, sino que de inmediato se acerque a la Fiscalía y se le va a brindar todo el apoyo necesario. Y esta ha sido parte de la información que nos ha brindado el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, respecto a las denuncias que han recibido por extorsión y también de los allanamientos que han realizado en el departamento de Quetzaltenango y en Zona 5. Esta es la información que se tiene de momento.